Este cabrón se ha metido con los ciclistas, había encantado hacer ciclismo, eh. ¡Ay, no, no! ¡Sí! Vosotros las drogaditas que... Son los que nos atropellan a las 7 de la mañana, ¿no? En plan, haz un deporte de riesgo, ciclismo, ¿no? Que te vienen del Seat León tuneado, en plan, ¡ah, no! Dos ciclistas menos, hijos de p***, ¿no? Los ciclistas, yo tengo amigos que les gusta quedar a las 8 de la mañana. En invierno, claro, no quiere salir ni la bici, ¿no? La bici de guía, no, yo no salgo, ¿no? Es un deporte que tiene mucho compañerismo, sí. El otro día me pasa un chaval en una cuesta y, joder, según me pasa, digo, este cabrón no me pasa ni de coña, ¿no? Yo aceleré ahí, lo di todo y lo volví a pasar. Y me vuelve a pasar el cabrón. Y algún momento que dije, no me gana ni de coña, lo tiro. Lo tiro, saqué el pedal y le empecé a dar. Y al final, me costó, pero lo tiré. Lo que me costó tirar el p*** crío con los ruedines, ¿no? La verdad. El cabreo que se pilló el padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias.